Santa Catarina Y en primer lugar le canto a los zapateros Porque ellos cada día trabajan con esmero A mis obreros Te repito y mía, te bría En este planeta cada día Santa Catarina, mita entre comillas Y a tocha, te mereces esta melodía Caminando por las calles de mi tierra Saludando a la gente donde quiera Mi pueblito bendecido Que pasó lento ha crecido Quiero hacerlo conocido En todo el mundo y en Estados Unidos Un saludo pa' mis paisas Los que trabajan duro pa' la raza Le canto a aquellos que se fueron Y dejaron sus raíces Y ahora viven en otros países Tierra, te bría En este planeta cada día Santa Catarina, mita entre comillas Catocha, te mereces esta melodía Catocha, te mereces esta melodía Tierra, tú y mía Que bría En este planeta cada día Santa Catarina, mita entre comillas Catocha, te mereces esta melodía Así es mi tierra Catocha Donde el sol es de oro Y la luna es de plata Donde mi gente trabaja Con mucho esfuerzo Se siente ese calocito De mi pueblo, de mi gente La belleza de sus mujeres Su cultura Su cultura Su río estúa Su riqueza natural Los regatillos Su volcán Su chitán Tierra, te bría En este planeta cada día Santa Catarina, mita entre comillas Catocha, te mereces esta melodía Catocha, te mereces esta melodía Tierra, tú y mía Que bría En este planeta cada día Santa Catarina, mita entre comillas Catocha, te mereces esta melodía Que bría 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 De todo corazón Para mi pueblo Y para todos aquellos que están lejos Un saludo De parte de Sebes Tierra No, 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 no No, no, no